Vamos a ver, este tema se llama Te vamos a extrañar Hasta allá ribota señor Esta noche que suena de modito la cumbia Te vamos a extrañar Mira nada más Escucha Mira Te vamos a extrañar Para todos aquellos que se nos adelantaron Si vamos a hacer Hasta allá ribota Esta noche Vamos La bomba suena Vamos a ver Y ya Suena Vamos a ver Vamos a ver Venga Chuchito, venga Hermoso Daniel El paposo tiene El paposo tiene su gran amor La paposa Lolita La banda de Zacateco Chocos Poderosos La banda Procepe Esclavo Choque Esclavo ¿Cómo se llama pinche boba? Sé que estás bien ¡Ah! 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 Melutas en tus cofetas Escantacitos del sabor Del sur, el fin Moño sentido, el famoso Sepra Coco Peca, el guaco, el famoso Seprita Checo Peca, el cacique Vájico Joel Baraco, Chique, Peca, Joel Ventejando a la virgen de Guadalupe No, 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 oh Sin lágrimas te quiero recorrer Todo el guarachito El gato, el famoso Tadio Lupita El paposo Luis Angélica La pequeña Yuseli Contigo bomba Haberte conocido fue un placer Esa noche Toda la banda No se asuste, no pasa nada Hay danza de la llegada de L, A Toda la 24, 34, el famoso Oxen Villanos El labio, obvio Peca, el famoso Jordi Peca El paposo Papa Peca, el papita Pini, papita Care, la pata Toda la familia Capilla Ojos de chale Y su gran amor Ojos de chale Ojos de chale Ojos de chale Peca, el papito Que suena Que suena Esta noche Esta noche Julio Y a la noche Toda la banda presenta el famoso Pomba Peque Peque Sé que estás bien Me lo dice un sentimiento que contento es Amor Que no sufres más Que nos vemos en el otro mundo Aunque le ponen en el mejor lugar Que me voy a dar Miraya El paposo abogado Ya para todas Llego la locura El patrino Y su planta Porca En un momento Contigo chuchito Y volvernos a ver La merandeta Y hoy Sin lágrimas Te quiero recorrer Chukifania Cada dos días Se lo miraré La merandeta Esta noche Ya no importa Porque solo sé que Lo llegó entrecías Haberte conocido Con un placer Babies, babies, babies Babies Batitos Chamachos Te vamos a cantar Babies, batitos, babies Para el famoso Chaggy Te vamos a cantar Te vamos a cantar En un lugar Mentira Y el famoso Y tufo Muñeca pero oscuro Pero oscuro Fantosha Bata, palo ¿Cómo se llama? Oh Y ponle el tibiezo Toda la chukifanda Sí, que no Están chan las estrellas En la tierra Mujeres bellas Y a qué Eres una de ellas El caposo Gato Gato Llegó el caposísimo El pequeño Luis Luis Dami Para Aura Siempre Amor, 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 amor Amor, amor Sé que estás bien Me lo dice un sentimiento Que contento estás Sé que no te gustas La oficina del diablo Otra cosa Yo no encontraste un mejor lugar Y te veo allá Mañana o pasado No sé cuándo tal vez Si que llegará El momento de encontrarnos Y volvernos a ver Salud Salud Y hoy Ya no se acompaña Venga el saludo Para el Diego María Cádiz Paola Dejada Chiqui Bandota Miraré Que toda la banda Ya no importa Porque solo sé que Haberte conocido Con placer Y su sonido Y su sonido Y su sonido Y su sonido Chuchito Verda Vamos Los barros de zapadrones del monte Chacatos del sabor El famoso hueso Chaclas Venga El marí El more Roca Salsas Es el balón Juega Dejada Guajillo Do, to, to Oye, oye Mister Chocchi Jesús Vera Y, 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 y Y su sonido Vamos allá Vamos a los hermanos Pegaron hermanos Fantas Va Che, la chapa Se va a pososcar La bala de zapadrones del monte Si pones Che Ya se va Au, guau La, 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 la La bomba de Puebla